El estado de ánimo en el Gran Premio de Monaco era inigualable. El día sábado antes de dar entrevista a los fans, Checo Pérez, Max Bertappen, Charles Leclerc y Carlos Sainz estaban mirando la imitación hecha por el youtuber Conor Moore sobre qué esperaban los pilotos para el Gran Premio de Monaco y el resultado fue este. La semana pasamos muy bien como equipo, tomamos las oportunidades. Esto es muy malo, pero bueno. Sí, por supuesto, espero que esta semana. Creo que va a ser muy bueno. ¿Vas es muy bueno? ¿Presa que no? ¿Presa que no? ¡Presa que no! ¡Presa que no! ¡Presa que no! ¿Quieres que no? ¡Presa que no! La semana pasada, pensé que estaba muy mal. ¡Presa que no! Podemos encontrar el correcto tono. Lo rompé en el carro, en el carro, se llaman, y eso es. En Monaco intenté mantenerlo, pero no puedo permitirle nada. ¡Oh, Dios! ¡Presa que no! Gracias por ver el video.